I'm on that good cushion echo hall I got some damn bitches I can call I don't know what I would do without No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele Solo por capricho, sumétele Motívate Agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale palante y patrán Y súbete en el palo, ven, lúcete No me hagas ver del tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece ser mento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andamos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Tía Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Ferra y tatuado en mi piel Fumando puré Chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tía percoceado te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola una veintitrés Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre la frec Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a ver esto otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona Se inova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil después cobré dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Gizzy Maduro Y yo que soy un bellazo Lambaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Fumando en la peli los Towers Tengo la guía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos de escudo y el trigo Ay ma tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Y arriba tú abajo yo abajo tú arriba Tú encima toda la noche pa' dar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y veamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!